Buenas noches amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo como siempre aquí en este buen rato a esta hora tranquila acompañándoles Sandra Liliana Yaya Wilches ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf bueno antes de empezar a contarles a ustedes detalles me gustaría invitarlos a que por favor miren el sitio web www.infoyayatec.cf y justamente en la primera parte de la página casi ya al final hay un archivito interesante que es todos los datos de mi hoja de vida mi récord de toda mi vida laboral para aquellos que estén interesados en conocerla sobre todo aquellas personas que les interesa mucho contratar mis servicios y que de pronto tienen como dudas en si será que si Sandra puede con nosotros será que Sandra si se compromete y cumple con los propósitos con las cosas que está para hacerse por supuesto que sí lo afirmo contundentemente algo que a mí me destaca como ser humano es mi total entrega de bota como es mi gran responsabilidad y mi compromiso cuando empiezo a hacer las cosas porque empiezo a hacer las cosas y me gusta terminarlas y obviamente siempre soy una persona que me gusta aclarar enormemente que si alguien a mí me está transmitiendo sus directrices yo trato de hacer todo lo que la persona según sus directrices me dice y trato de ser la mejor orientadora la mejor guía la mejor asesora la mejor asistente en el proceso así que es bueno siempre uno ser claro con lo que uno está haciendo porque realmente aquí lo que se mueve tremendamente es conocimiento y este escenario es para romper esa barrera y conseguir que usted haya empodere porque ese es mi objetivo es mi misión para eso viene a este mundo cómo será tan curioso que en la numerología yo estoy marcada como eres número nueve yo soy una alma vieja y esa es mi intención ayudar a la gente no solamente en el presente sino también para el futuro todos los días me gasto buena cantidad de mi energía preparando vídeos haciendo las mejores ilustraciones sólo con un propósito llegar a ustedes con la mejor intención de ofrecerles mis conocimientos mi experiencia mi competencia dejar presente mis valores mis virtudes mis habilidades mis destrezas y mi talento para que ustedes lo puedan apreciar siempre espero la reciprocidad y el aprecio de los demás con mi trabajo para eso lo hago lucho en este espacio cuando yo estoy haciendo estos archivos cuando estoy haciendo estos vídeos que después lo subo a youtube yo no es que me esté ganando millonadas con esto si les digo me gano son centavos de dólar y eso si llegamos al día a un dólar es mucho si llegamos al día por allá cincuenta bueno bendición pero realmente a mí lo que no me mueve en este momento es tanto eso de llegar a tener tanto 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 dinero no sino simplemente el poder ayudar a la gente bien amigos y amigas entonces perdón eso sí que haya abierto el vídeo así de esta manera contándoles a ustedes esto pero era necesario este vídeo que voy a empezar a dirigir conducir locucionar emitir desarrollar va a llevar el nombre de pet project 2 0 43 aj 18 mm donde mm representa módulo mascotas y vamos a hablar de un formulario que tiene que ver con actualizar la historia de la mascota en este proyecto veterinario y vamos a empezar bueno entonces arrancamos en lo primero vamos a entrar al bed project entonces cargamos acá al bed project entramos al bed project y lo que vamos a hacer en este momento es bueno empezar una labor vamos a buscar nuestro administrador en este caso jiménez carlos vamos a cargar allá la contraseña recuerdo es 1 2 3 y 2 después oprimimos entre dos veces una vez estamos visualizando nuestro formulario menú principal inmediatamente lo que vamos a hacer es traer a nuestro escenario para trabajar el ribón el ribón y para poder crear para para poder ajustar para poder hacer detalles a nivel de de las herramientas del formulario que el que más suele uno trabajar con esto entonces vamos para proceso vamos a remitir a donde dice activar botón botones opción y aquí la clave para poder activar ese ribón es dharma p dharma y listo una vez que ya visualizamos el ribón a que ya al fondo está nuestra intención es la siguiente bien nosotros vamos a activar el elemento actualizar aquí rápidamente hago un clic y les muestro pues ya lo que tengo preparado sobre lo que yo voy a hablar y lo que les voy a exponer a ustedes pero la intención es que usted lo puede hacer así como lo ve aquí o también otra que yo le puedo proponer a usted hacerlo es por ejemplo tomando uso de este otro formulario que es de consulta pero aquí de pronto la diferencia sería que en este formulario de consulta que obviamente se llamaría el de actualizar bastante interesante sería por ejemplo que usted construyera bueno primeramente una consulta a la cual extractar un str sql y trabajar el filter on trabajar el concepto del formulario entonces el formulario lo prepararía usted como el que acaba de ver en actualizar pero entonces aquí en este espacio usted trabajaría con un cuadro de lista donde se exhibiría los números de la identificación de la mascota y que cuando se toque el número de la mascota entonces inmediatamente llega el formulario con toda la información adicionalmente si usted le quiere agregar el dueño lo podría también hacer pero más exactamente la intención sería que se visualizarán todos los datos que están agregados en el registro que corresponde a lo que es la parte del id de mascota entonces es una manera de proponerles que se puede hacer así o más sencillo hacerlo como lo estoy exhibiendo aquí en esta forma en este plano en este formulario que tengo acá que es el de actualizar historia de la mascota aún no he empezado a contarles cómo fue que yo lo hice y ahorita les voy a dar lugar a eso este simplemente lo que hace es componer un cuadro de lista el cuadro de lista obviamente para poderlo trabajar es importante primero construir una consulta de selección con todos los elementos que se necesitan como son la fecha del registro el nombre nacimiento la edad las letras el sexo el dueño el tipo el color la raza la foto el número de identificación del dueño el nombre del dueño la zona donde vive el perfil el móvil la dirección el email y sus dos respectivos botones que son para actualizar el registro y cerrar el formulario adicionalmente en raza tendremos dos botones uno para visualizar la lista de razas allí poder copiar y luego aquí regresar y poder pegar porque se trata de actualizar de actualizar bien bueno entonces sobre ese elemento vamos a estar hablando te vamos a cerrar acá vamos entonces a cerrar aquí el formulario y vamos a cargar nuestro panel de navegación pulsando la tecla de función f 11 una vez que ya tenemos aquí a la vista el panel de navegación vamos a escribir la palabra mascota bien aquí ya a la vista contamos con todos los objetos de clase que tenemos en este momento con respecto a mascotas como nos damos cuenta pues han crecido no entonces el primer elemento que tenemos que construir es la consulta de actualización la consulta actualización la vamos a hacer con función a una que ya existe pero entonces le vamos a agregar unas cositas más que el otro no tiene entonces tomamos nosotros el qr y cs mascota se saca una copia se pega y en ese momento lo que vamos a tener es ya un nombre nuevo que sería qr y raya al piso a se raya al piso mascota entonces una vez que lo tenemos se carga la vista del diseño vamos a conocer el tablero como está presente entonces en el tablero tenemos presente tres tablas la tabla que tiene que ver con m mascota raya al piso historia las dos tablas que tienen que ver con personas mp persona 3 y mp persona 1 ya sabemos que mp persona 3 es la del cliente y mp persona 1 es la principal es como el maestro no existen dos relaciones la entidad relación 1 a 1 que tenemos acá y la entidad relación 1 a varios los conectamos acá en m mascota raya al piso historia a dueño con el ítem de mp persona 3 ahí lo tenemos esto obviamente ya estaba hecho no porque teníamos anteriormente una consulta que era qr y cs mascota lo que hicimos una copia pegamos pero en esta consulta que tiene que ver con qr y raya al piso base raya al piso mascota en la parte del criterio tenía una función pública la borramos y otro punto es que agregamos un campo que es el de dueño y no sería nada más ahí lo que tendríamos que colocar se graba la consulta si se graba la consulta una vez la consulta se graba que sigue después construir un formulario muy similar muy parecido al de ingreso historia de mascota entonces en este caso tenemos uno que se llama el fm i g m mascota raya al piso historia entonces de ese sacamos una copia y lo llamamos fm a c m mascota raya al piso historia una vez que lo tenemos entonces lo editamos cuando nosotros lo editamos obviamente a usted le va a llegar allá un formulario que tiene por ejemplo en el encabezado del formulario tendrá un cuadro combinado que lo tiene que borrar para eso tiene que elegir desde formato no es cierto y allá usted va a buscar un elemento que se llama c m b c t d o r mascota entonces al detectarlo lo selecciona inmediatamente lo borra ese elemento ya sale de base no se necesita bueno otro punto importante es que usted tiene que extender un poco más el formulario porque pues obviamente estaba más pequeño entonces agrega nuevas cosas pero para esto lo que usted va a hacer es cambiar el origen de registro entonces como ya decía m mascota raya al piso historia entonces usted lo va a cambiar a través de diseño a través de la hoja de propiedades usted se va a datos entonces hace el cambio entonces en vez de decir m mascota raya al piso historia va y busca y anota q r y raya al piso ac raya mascota para que quede cargado eso una vez que quede eso cargado que otra cosa sigue a continuación cambiar unos detalles en el en las propiedades del formulario a través de la pestaña datos entonces esas propiedades que usted va a cambiar son las que dicen en datos entrada de datos no permitir agregar no eso es todo nada más punto siguiente a nivel de la parte de carga del formulario volvemos otra vez a la carga del formulario le vamos a decir hoja de propiedades nos vamos a eventos y donde dice la propiedad al cargar cogemos el procedimiento de evento y lo activamos en ese momento cuando se abre usted lo que va a observar es las instrucciones de una función pública conectada con un campo que es la imagen aquí lo tenemos y debajo encuentra usted todo lo que es el registro de lo que era el contador esos elementos usted los tiene que borrar solamente va a quedar la línea me punto imagen fe punto picture que en este caso es el campo que maneja la visualización de la imagen igual mi imagen e f abre paréntesis cierra paréntesis porque porque está tomando lectura de la función pública que carga la imagen bueno eso ahí por ese lado bueno otro punto importante que usted también tiene que trabajar es la siguiente parte en ese formulario usted tiene la parte de la fecha del registro entonces la fecha del registro había un procedimiento que nos permitía trabajar por ejemplo la posibilidad de que al incorporarnos y al llenar datos tuviéramos nosotros la oportunidad de poder salir entonces esta información se borra o sea ese procedimiento de evento que está conectado con la fecha del registro se borra así que no va a haber ningún procedimiento acá es decir aquí no debe haber ningún procedimiento antes lo había porque como estábamos sacando una copia no cierto lo había bueno punto siguiente eh sigue quedando presente nombre fecha de nacimiento edad letras sexos bueno vamos al diseño en el diseño inicialmente estaba llamando en el origen de control el nombre de dueño entonces eso se retira porque se retira porque aquí vamos a hacer un cambio este cual este control que tenemos acá se llamaba dueño entonces vamos a llamarlo por medio de la pestaña otras y de dueño y en la pestaña datos en el origen de control no va a enunciarse nada solamente va a manejarse el origen de la fila y bueno va a seguir operando igual como operaba en el fmig en mi mascota raya el piso historio o sea eso sigue igual cuál es la finalidad de acá de este elemento la finalidad de este elemento es que vamos a activar aquí eventos y vamos a cargar aquí donde dice después de actualizar dice procedimiento de evento entonces ahí vamos a abrir la finalidad es que este este lo que va a hacer es simplemente lo siguiente usted va a escribir un dato que corresponde así me punto dueño o sea me punto dueño es el control que usted va a agregar lo cierto donde dice agregar campos existentes usted va a agregar ese campo al formulario y después entonces va a decir así me punto dueño igual a me punto y de dueño o sea me punto y de dueño es un dato que yo estoy recogiendo estoy tomando con la ayuda del cuadro combinado ¿no? entonces lo que me me da lo que se genera dice número se carga inmediatamente en me punto diseño me punto dueño perdón y así de esta manera entonces toma lectura con respecto a los otros datos siguientes como son el nombre del propietario el perfil del propietario el perfil del cliente el celular la dirección el correo de esa persona ¿de acuerdo? entonces así como está ahí escrito así va a quedar esa parte bueno entonces esto que significa que aquí a la derecha como uno lo tiene usted expande y entra por agregar campos entra los elementos que están faltando que son los que están dentro de la consulta ¿cuáles son? el id dueño por acá lo tenemos id dueño dueño el nombre de la persona seguiría la zona la clase el celular la dirección el email listo ya tiene usted todo eso después de que ya tiene incorporado eso entonces va usted a estipular lo que se llama los formatos o sea formatos para las etiquetas formatos para los cuadros de texto listo bueno una vez que ya tiene eso lo que sigue después es que mmm mejora un poquito más la presentación cuadra los elementos y los ordena en la parte de la tabulación entonces la tabulación debe quedar ordenada así bueno aquí yo ya tengo un elemento pero espérate un momentico una vez que usted ordena los elementos entonces a la izquierda va a dejar como presente cuatro cuadritos para instalar allí un cuadro de lista entonces recordemos que por los controles el cuadro de lista se instala cuando se instala en ese momento la pantalla está presente el asistente y trae la enunciación de tres caminos para elegir el primero dice que directamente una tabla el segundo dice que la lista de valores el tercero dice que buscar en una tabla o consulta existente entonces nosotros nos vamos a ir por la vía del tercer punto que es buscar por medio de una tabla o una consulta entonces como estamos trabajando con esta consulta entonces vamos a buscar pero ¿cuál? el ID mascota ese es el que vamos a establecer nosotros como la lista que permitirá ser la que fomenta la acción de la llave y con respecto a la llave entonces vamos a inclinarnos a poder así de esta manera mirar los demás controles de ese registro bueno entonces se monta el elemento luego se perfecciona mejorando su diseño colocándole un efecto de relieve los colores para la etiqueta el manejo del color del texto para este elemento y listo después de que ya está montado ese cuadro de lista entonces nos dirigimos al botón que allá decía guardar registro y lo cambiamos por la palabra actualizar registro bueno entonces está debajo del botón cerrar formulario entonces los dos botones pues van a quedar obviamente con sus detalles usted los va a seleccionar va a irse a la hoja de propiedades y en el formato usted le establece lo que tiene que ver con el color cuando se mantiene el mouse para que quede visible con otro color diferente por ejemplo en este caso un verde ¿no? con el color amarillo que es en este caso el texto bueno ¿qué procedimiento de evento usted le va a dejar establecido a esos dos botones? entonces el botón que tiene que ver con actualizar registro vamos a tomarlo y vamos a decirle hoja de propiedades y vamos a ir a la pestaña eventos a la propiedad al hacer el click y entramos en el procedimiento de evento para poder leer lo que está escrito allí ¿sí? entonces vamos a decir que dirá 12md.runcoman accmd6 ahí lo vemos y luego un cuadro mensaje entonces un msgboss entre comillas diría su registro se guardó exitosamente carga una pequeña ventanita de información con el nombre de la aplicación y dirá aviso módulo mascotes punto nomás terminado esa parte terminada esa parte terminada esa parte ok terminada esa parte entonces vamos a proseguir con el botón que dice cerrar formulario entonces allá cargamos ese es el comando 100 entonces cargamos ahí donde dice al hacer un click y vamos a mirar el procedimiento de evento entonces ahí dice para ustedes allá ese formulario estaría diciendo 12md.close hace for coma espacio comillas y el nombre de un formulario entonces usted retira el nombre de ese formulario y solamente deja el término me.name siempre aclaro que me.name es una instrucción que se utiliza para para decir que bajo el que actual estábamente abierto en ese momento el formulario pues que sea ese que se cierre si por eso le dice me.name bueno entonces ya tenemos eso entonces está esa parte bueno que le sigue luego el elemento de la lupita que está acá ese sí que igual ese no va a cambiar si ese no va a cambiar porque la idea es que esto estos dos elementos que están acá que es la lupa y el botón de pegar son elementos que son propios que vienen ya diseñados desde ese formulario que se llama fmig en mi mascota raya al piso historia así que eso sigue igual que es lo que se busca acá que cuando yo active la lupa él me lleve inmediatamente a un formulario de consulta donde puedo yo visualizar todos los tipos de razas que hay y elegir la raza que es y después decirle copiar y cuando venga acá entonces le digo pegar y entonces pega inmediatamente ahí el nombre de la raza ¿si? este formulario de actualizar historia de la mascota nos va a servir para poder actualizar datos que de pronto cuando se ingresó la mascota la primera vez no quedó bien de pronto en ese momento no teníamos claro el nombre del propietario y dijimos bueno pues démosle otro nombre porque no tenemos presente ahorita eso pero ya como tenemos este formulario para actualizar ya podemos entonces esos datos cambiarlos y grabar el nombre de la mascota la edad de la mascota etcétera todo eso se puede hacer bueno entonces hasta ahí está todo vamos a volver a revisar el código de todos los elementos entonces está el de la raza está el de abrir el fmcs raza mascota que es el de la lupita ¿si? o sea el comando 112 corresponde a la lupa perdón a pegar y el comando 113 corresponde a la lupa que es el que carga la consulta para ver la raza de la mascota tenemos el comando 119 que es el botón que dice actualizar registro tenemos el comando 120 que es el botón que dice cerrar registro tenemos el procedimiento de evento para cargar el formulario que es el que activa la imagen ¿no? la imagen del formulario que ya sabemos es una función pública que carga la imagen oficial y después tenemos el control que dice y de dueño que es el que nos permite cambiar el código del dueño no tenemos nada más ahí bueno y por otra parte a nivel de macros incrustadas pues está el del cuadro de lista y punto y ahí termina todo bien esto es todo lo que tiene ese formulario no tenemos que hacerle al formulario situaciones especiales como el formato que centra ese automático que que los botones de navegación que los editores del registro que los botones del desplazamiento eh los botones de minimizar y maximizar que o sea que el punto emergente nada de eso porque ya eso está ¿por qué está? porque como esto es una copia procedente del FM y GM mascota radiatiza historia entonces pues acá solamente son esos pequeños detalles nada más ahora lo que tenemos que hacer es ir y conectar esta información en el menú de mascotas entonces aquí se guarda se cierra y obviamente en el menú de mascota ¿no cierto? del menú de mascota aquí aquí menú mascota ahí eh tenemos que cargar la palabra actualizar entonces elegimos el cuadro de lista y nos vamos a hoja de propiedades y en eventos vamos a la propiedad que hice al hacer un clic y ahí entonces simplemente cargamos y ahí lo que hacemos es hacer esto entonces vamos y decimos case entre comillas actualizar en otra línea le decimos 12md.openfor entre comillas fmac m mascota radial piso historia punto y cerramos con comillas y ahí terminamos esa parte entonces ya una vez queda definido eh ese formulario entonces ya tenemos activado los ítems de dar alta consultar actualizar entonces nos quedan pendientes dos que son el de la baja y el de listar nada más a nivel de mascotas y obviamente seguiremos refinando más cosas porque habrá más cosas interesantes que podremos incorporar dentro de eh del formulario de consultas con respecto a otras situaciones como son las citas las consultas la relación de los medicamentos eh esas cosas las vamos a manejar pero en su correspondiente tiempo bueno para terminar aquí entonces vamos a cargar nuestro panel inicial inicial nuevamente ahí está entonces vamos a cargar acá el administrador que viene es carlos enter 1 2 3 entonces ahora aquí en mascotas ¿no? tenemos aquí ya actualizar y ahí entonces cuando nosotros elegimos los números los números ahí podemos apreciar el cambio inmediato que se hace con respecto a ellos entonces por ejemplo en el 1 ahí tenemos a a dharma en el siguiente tenemos a morfeo en el siguiente tenemos a más en el siguiente tenemos a chelsea pero por ejemplo chelsea acá vamos a decir que chelsea no es de carlos y no es de otra persona entonces como es de otra persona entonces aquí voy a abrir y voy a elegir acá tengo a a barragán a fonseca a gonzález a lópez a rodríguez a yepes entonces voy a poner a vamos a poner a gonzález garcía entonces elegimos a gonzález garcía cuando le damos gonzález garcía entonces dese cuenta que ya aquí el dato inmediatamente se estableció acá ya se estableció entonces lo guardamos sin embargo eh decimos que chelsea no es un are dale terry sino vamos a decir que este perrito es un un pibul entonces vamos a buscar acá un pibul pibul esperemos que aquí esté el pibul los beagle perdón es un bígul un bígul un bígul un bígul bígul a ver si aquí está no no tenemos esa imagen todavía entonces como no tenemos esa imagen todavía mmm vamos entonces a irme echar hasta dónde estamos nosotros hasta dónde llegamos nosotros en cuanto a perritos es que eh esa es la otra cuestión que nosotros tenemos que tener cualquier cantidad de pues de de diferentes eh vamos a pensar que este es un australian eh silky terry vamos a decir que ese es el tal chelsea entonces vamos aquí a copiar y vamos a cerrar y aquí vamos a pegar entonces ahí dice australian silky cherry listo y aquí la foto pues se supone la foto del perrito pues que hace referencia a esa raza listo bueno no siendo más ahí entonces se guarda el registro ahí ya dice su registro se guardó exitosamente arriba dice vetproject raya aviso raya módulo mascotas listo y cerramos en ese momento ya con eso cuando entramos a consultar si nosotros vamos a mirar por ejemplo un un qué eh un australian siki terry pues ahí aparece nuestro registro que es lo que acabamos de hacer de acuerdo bueno amigos amigas aquí por ejemplo uno puede editar el nombre chelsea acá puede uno consultar entonces ahí sale toda la información si falta la fotografía del perrito pero están todos los datos del animalito etcétera bueno entonces eso ha sido todo por ahora no entonces aquí ya cerramos y espero poderme volver a entender con ustedes en otro vídeo donde vamos a hablar sobre la parte de dar baja si ese sería la siguiente el siguiente vídeo dar baja a sería el siguiente el siguiente vídeo bueno no siendo más terminamos este vídeo quedo muy agradecida con cada uno de ustedes eh como siempre les agradezco su suscripción y buen tiempo y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto no 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 CC por Antarctica Films Argentina